Esto es lo que pasa cuando tomas mucha cheve. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, quedamos que íbamos a venir a Sport. Ay, no, tú sabes que... ¿Qué íbamos a caminar? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, amigo? Pues la chela, ya ves. La verdad, no sé cómo decírtelo, sin que te ofendas, pero pues yo no puedo salir con alguien gordo. No, pero pues es que jamás me imaginé que ibas a llegar de esta manera. Pues de qué manera, pues estoy llegando normal, pues te estoy saludando. Si te hubieras venido en pants para que bajaras el sebo. Ay, el sebo. Pero pues, oye, tú me dijiste que querías algo bien conmigo, ¿sabes? O sea... Ay, pero es que eso era antes. Mírate, imagínate tú y yo en la cama. Imagínate, no manches con esa panza. Guácala, te va a dar un paro cardíaco, un ánimo. ¡Hey, qué rap, les! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. Algo bello para el camello. Algo gordo para el camello, vean nomás. Esto es lo que pasa cuando tomas mucha cheve. El día de hoy voy a llegar con una amiga que tiene muchísimo, que no la veo. Me citó en este parque. Un parque de playas de Tijuana. Ya todavía no llega, llegamos antes. Pero lo que no sabe es que voy a llegar acá, pues según gordito y todo. Vamos a ver cuál es su reacción. Si así me sigue queriendo. Y si no me quieren, pues me voy a poner fin de eso ahora sí. Quédense en este video y no se despeguen. Algo bello para el camello. ¡Ja, los polines! ¡Ja, los polines! ¿Qué show? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, quedamos que íbamos a venir a Sport. Ay, no, tú sabes que... ¿Qué vamos a caminar? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, amigo? Pues la chela, ya ves. Uno que toma mucho y... No, gracias. Teníamos que no te veía. ¿Literal? Sí, no, no. Sí, ya tenía como seis meses, ¿no? Que no nos veíamos. No, no, no. Nada que ver, ¿eh? ¿Qué te pasó? Pues nada, mira, fíjate. No, no, hay que caminarle poquito porque te hace falta, ¿eh? ¿Crees que me hace falta? Sí, no manches. Ay, no, es que... La verdad... Ay. Yo eso del ejercicio a mí no... Pues te hace falta, la verdad, te ves muy... Te ves muy mal. Muy bien, me... No, pues... Ay, tú siempre me dijiste que te gustaban gorditos. No, no, la verdad es que no, no. ¿Qué tiene que... Ay, pero te amas. Mi pancita, oye. No, no, la verdad es que me sorprende, ¿no? ¿Por qué te sorprende? Pues qué tiene. Me sorprende verte así, la verdad es que está... Pues estoy bien, pues estoy, pues... Normal, pues no he hecho ejercicio porque... Pues la verdad me la he pasado comiendo y me la he pasado... Pues de fiesta en fiesta y tú sabes que la cerveza... Ay, no, pues es que mira, la verdad, no sé cómo decírtelo sin que te ofendas, pero pues yo no puedo salir con alguien gordo. Lo siento, amigo, pero pues es que sabes que a mí... No, o sea, no, te ves todo cerdo. O sea, toda bola de grasa. ¿Cómo crees que voy a salir contigo así? ¿Por qué te estás...? No, Cris, no manches. ¿Pero por qué te estás portando así? Pues si no te estoy diciendo nada malo. No, pero pues es que jamás me imaginé que ibas a llegar de esta manera. Pues de qué manera, pues estoy llegando normal, pues te estoy saludando. Por lo menos te hubieras venido en Pants para que bajaras el cebo. Ay, el cebo. Pero oye, ¿por qué te fijabas en los sentimientos y en no sé qué? Pero o sea, ¿tú de verdad crees que yo voy a andar con un gordo? ¿Por qué tiene de malo? Pues los sentimientos es lo importante, cómo te trate, cómo sea contigo, si te consiento, si soy cariñoso, si te quiero, si te digo palabras bonitas. No, 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 me gustan los cuadritos. Te gustan los cuadritos, pues me los pinto, mira, saco un plumón y pum, pum, me los pinto. No, 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 así no vas a poder hacer nada, vas a estar todo muerto ahí, todo gordo. Pero pues oye, tú me dijiste que querías algo bien conmigo, ¿sabes? Ay, pero es que eso era antes, mírate, imagínate tú y yo en la cama, imagínate, no manches con esa panza, guácala, te va a dar un paro cardíaco, un algo ahí, todo sudado, todo gordo, me vas a caer encima, ay no. Ay, pero tú me dijiste que querías algo bien conmigo, o sea. Pues ponte a dieta, a hacer ejercicio, así yo no puedo, no, o sea, así no, me das asco, no puedo. ¿Cómo crees que voy a querer algo contigo? Pues sí, podemos salir, podemos ir a comer, tengo buenos gustos de comer. Ay, o sea, quieres ir a comer, mijo, ya, para de comer, no, no, no. Pues es que a mí me gusta disfrutar la comida. Deja de comer unos tres años. ¿Unos tres años? No. Pues querrás que me muera o qué, me quieres matar o qué. No, 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 tienes bastante. Mira, tú me puedes, tú me puedes poner a dieta. Tú dijiste que me vaya a dar un paro teniendo relaciones, no creo. Igual tú me puedes ayudar en esa cuestión del cardio, del gym y eso. No, mira, mejor, ya que, ya que, ay no, es que la veo muy difícil, te veo y digo, ay no, no, no lo puedo, no puedo. Pero mira, dicen que a las mujeres les gustan así gorditos y sí. Y es pura chela, pues, o sea, me gusta pues pistear también. Y o sea, cuando estemos acostados o vayamos a ver películas, pues vas a tener de dónde abrazar, de dónde apapacharme o quedarte dormida aquí, pues va a ser más bonito, ¿sabes? No va a ser así como que, ay, es un flaco desnutrido. O un mamado, pues imagínate, te pones con un mamado, es pura roca, ¿no? O sea, qué asco, ¿no? Que les toques y... O a ver, ¿tú te costarías en una piedra? Pero pues tampoco me quiero costar un pinche kilo de grasa ahí. Pero esto está más rico porque así, mira, te pongo un pachancito, así. Y luego, en cambio, los mamados o los flacos y eso, pues no, ¿sabes? Yo te puedo dar mucho amor. Es que la verdad es que no sé cómo hablas de amor, si no te quieres ni tú solo, si te quisieras, te cuidaras y no estuvieras todo cerdo. Pero pues es que últimamente he estado saliendo mucho y no tengo tiempo para ir al gym o para hacer ejercicio, salir a correr. Lo siento mucho, pero... Y ahorita te quería invitar a comer, o sea, que fuéramos, no sé, unas hamburguesas, mira, dos hamburguesas, doble carne o triple carne, así. Y luego unos dos hot dogs, imagínate. Y luego dos sodas de litro. Qué asco. Dos sodas de litro. ¿Cómo crees? No, definitivamente yo no voy a salir contigo, no, no puedo, no, o sea, este no es el hombre que yo conocí. Pero sigo siendo el mismo, tú querías algo bien conmigo. Eso fue cuando antes, cuando estabas bueno y te veías bien, ahorita todo asqueroso, ¿cómo que puedo salir contigo? Pero esto se puede bajar. Está bien, entiendo que por mi cuerpo no quieras algo bien y no te fijes en los sentimientos, que es lo que realmente importa, ¿no? O sea, tú me dijiste que me querías por algo bien. Pues yo te lo dije, que eso fue antes, hace unos meses, cuando te veías muy bien, tenías muy buen cuerpo, te veías bien rico y así, como quieres que se me antoje, no manches. O sea que cuando esté bien, te marco, cuando baje de peso. Sí, ahí ya cuando bajes de peso. Mientras no quieres salir conmigo. Sí, es que lo logras, 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 es que lo difícil. Así que pues mientras no, no me busques, por favor. De hecho, pues ya, si quieres, una vez elimíname y borra mi número y... ¿Ya no quieres saber más de mí ahorita? No, la verdad no, o sea, ahí no sé cuánto te voy a tomar, si un año, seis meses o lo que te tome, ahí después me buscas, ¿verdad? Está bien. Así que, no, la verdad que yo me voy a correr, porque yo tengo que mantener este cuerpo así, y tú, con esa panza no creo que me atreces. Ya voy. Leves, la verdad me dejó muy triste, muy sacado de dónde estoy, con su actitud. Según ella me dijo que quería algo bien, que quería que nos volviéramos a tratar, que fuera su novio, que fuera mi novia, pero realmente no le quise decir qué era lo que tenía abajo. Lo que yo tengo abajo son playeras plus, son puras playeras. Realmente no valía la pena decirle, porque creo que no quiero una mujer como ella en mi camino, no quiero una mujer como ella en mi vida. La verdad, yo la consideraba mi amiga y pues que a lo mejor podía haber la posibilidad de tener algo más, pero es muy superficial. Se le fijó mucho en si estaba gordo o estaba flaco o algo, entonces realmente no la quiero en mi vida, no la quiero más y por eso obtuve a que me saliera más barato no decirle que esto era un video o algo. Pues bueno, plebes, si realmente quieren algo con una persona, fíjense en los sentimientos y no en su físico o en su dinero. Si les gustó este video, déjenmelo en los comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse a mi canal, sigan todas las redes de Somo CDC y díganme ustedes, plebes, ¿qué hubieran hecho? Si hubieran dicho la verdad o hubieran hecho lo que yo hice, mejor que me saliera barato el que saliera de mi vida. Nos vemos en un nuevo video, algo bello, pal camello. ¡Jalaos, plebes! ¡Gracias!